Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Nau64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2482 viajaremos a Moscú, partida número 19 del match que enfrentaron a Spassky Petrosyan del año 1969 y que terminaba ganando Spassky, bueno en esta partida inclusive gana, juegan las blancas les recomiendo poner pausa y como siempre después comparamos nota muy bien, vamos a ver la situación, las piezas blancas están muy activas, fíjense en las columnas G y F donde las torres y las damas blancas están actuando, si a eso le sumamos el alfil de B3 que mira ahí con cariño, esa diagonal a 2G8 y ni que hablar de los caballos que pueden entrar en cualquier momento de la acción hay mucho material, pero sobre todo hay que buscar una forma de derrumbar ese enroque que parece muy seguro y más en las manos de Petrosyan, que él era muy 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 bueno en la parte defensiva bueno acá hay un tema táctico que hay que tratar de llegar que es si nosotros derribamos al caballo o al peón de H6 y hacemos que el peón de G desaparezca tendríamos un mate en G8, entonces para ello que hizo Spassky pues empezó a abrirle el camino a derrumbar dicha pieza después de E5 no hay mucho que hacer con negras acá verdad, que hacer, que podemos hacer con el caballo no sé por ejemplo llevarlo a H7 sería un error porque quien defiende a G7 pues el alfil entonces sencillamente torre por F8 seguido de dama por G7 con mate verdad por esa razón después de E5 las negras están obligadas a comer D por E5 ah me olvidé mostrarles que caballo H5 también es un pequeñísimo error pero también error al fin y al cabo porque las blancas no solamente que pueden atacarlo por ejemplo con dama G4 verdad dama G4 haría que las negras tengan que venir con la dama a defender dicha pieza y después del cambio de damas ¿no? dama por G5 H por G, torre por G5 se amenaza el caballo, las negras tendrán que jugar G6 y bueno acá tenemos para elegir si queremos jugar peón por peón o torre por G6 directo y ustedes mismo pueden comprobar que la posición de la blanca es súper ganadora ¿qué sucedió a E5? bueno D por E5 jugó el negro y ahora otra vez lo mismo ¿no? todo sea para derrumbar ese caballo se sacrifica un caballo con el movimiento a E4 la idea es que en caso de por D4 lo dicho ¿no? viene torre por F6 con la amenaza de torre por F8 seguido de dama por G7 acá las negras realmente la tienen bastante complicada tendrían que hacer un movimiento de estilo peón a G5 pero jugadas como dama H3 amenazando torre por H6 está claro que las negras lo están pasando muy mal y no tienen como salvarse después de por D4 torre por F6 otra idea podría ser poner la dama en E7 pero fíjense que las blancas acá ya recuperaron la pieza y le están destrozando el enroque con torre por H6 ¿no? luego de rey G8 una jugada muy fina sería dama G6 con la idea de jugar dama H5 y dar mate con la torre en H8 ¿no? mismo la entrada en H7 seguido de un torre F1 también ganador volviendo a la posición después caballo E4 las negras decidieron jugar caballo H5 las blancas jugaron dama G6 amenazando al caballo y las negras acá jugaron peón por caballo la otra jugada que los módulos dan como buena defensa para las negras inclusive dicen que dejan ventaja a las negras sería caballo F4 pero eso sería un error porque después de torre por F4 E por F4 sigue la sencilla caballo F3 que se amenaza caballo G5 cualquiera de los dos y las negras están en problema ¿no? porque se amenazarían en H7 mate después de un dama B6 inclusive para evitar caballo G5 pues las blancas jugarían torre por G5 una jugada brillante, espectacular que Spassky la tuvo que ver porque si no la combinación estaría fallando siempre con amenazas como por ejemplo ahora caballo F6 y mate en H7 ¿verdad? dama G6, las negras jugaron E por D4 como les comentaba anteriormente y ahora una hermosísima jugada caballo G5 amenazando otra vez el mate en H7 en caso de H por G se captura el caballo H5 con jaque y tras rey G8 fíjense, dama F7 el rey tiene que ir a la columna H que hace H8 o H7 y bueno y una torre está subiendo a tercera con efectos decisivos ¿verdad? a esta posición las negras están totalmente perdidas no hay forma de volver para atrás después de caballo G5 no hay jugadas posibles bueno sería sacrificar la dama pero tampoco serviría y caballo F6 tampoco sirve bueno por el jugada torre por F6 ¿no? y se amenaza dama H7 una preciosa partida espero que les haya gustado el final de este remate la verdad que Spassky bueno hace poquito habíamos visto una partida que le había ganado Deller bueno ahora tenemos como víctima al ex campeón mundial Tigran Petrosian y vemos la fuerza que tenía Spassky en esos tiempos especialmente ese año 1969 que ganó el título de campeón del mundo ¿verdad? bueno después es recordado por su derrota ante Fischer pero bueno Spassky en su época fue obviamente el mejor espero que les haya gustado el video que yo que quieran lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales dejar los comentarios darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos vemos que pasen lindo ¡Chau chau!